Tras completar un mes en cautiverio, fue dejada en libertad Mayra Beltrán Quintero de 43 años. La comerciante fue entregada en la estación de policía del corregimiento La Vega Jurisdicción de Pailita Cesar. Es de mencionar que el plagio se registró el pasado 15 de junio en la vía que de Pelaya conduce al corregimiento de Costilla Cesar. La mujer fue entregada en la estación de policía del corregimiento de La Vega Jurisdicción del municipio de Pailita Cesar. Así lo confirmó el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, quien agregó que la investigación fue liderada por el CETEI de la Fiscalía de Barranca Bermeja y apoyada por el GAULA de la Policía y el Ejército Nacional. Es de recordar que por este secuestro la gobernación del Cesar ofreció 50 millones de pesos por información de su paradero. En el Cesar siguen en cautiverio Amanda Arroyo, plagiada el pasado 7 de marzo en el corregimiento de Zapatosa Jurisdicción de Tamalameque. Además del ganadero Sanín Mena, secuestrado el viernes 26 de mayo en el corregimiento Montecito, municipio de Río de Oro. Sumérgete con BetPlay y participa por 8 espectaculares premios. Realiza recargas desde 5 mil pesos y deposita las colillas en los buzones de los puntos de ventas en Supergiro Cesar. Participa por 3 relojes inteligentes, 3 bonos Adidas, un televisor y un Xbox One. Aplica términos y condiciones.